¡Vámonos! 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 La quiero tanto que me la quiero besar Que pasa el viento y no lo puedo parar Que lo quisiera poder cambiar de mi edad por eso tengo en mi mente que mi madre es lo primero y no la cambia por nada que no la cambio por nada ni por la gloria del cielo mi madre es el motivo de que Dios quiera vivir y aunque te dejo yo la quiero ver feliz que si le canto va a sentirla junto a mí que si le canto va a sentirla y ahora quiero pensar que pasa el tiempo y no lo puedo parar yo quisiera que si le canto va a sentirla que si le canto va a sentirla que la chine que si le canto va a sentirla que si le canto va a sentirla y no lo puedo wertar que si le canto va a sentirla y no lo puedo arrepentir que es支ande la chine y no lo puedoiert y ya las hablo me y la erstmal